Diariamente el Instituto Nacional de Salud publica los nuevos casos reportados y víctimas mortales de la COVID-19. Con base en esa información, el gobierno, los centros de investigación y las autoridades encargadas de la toma de decisiones hacen proyecciones y definen medidas sobre el futuro de la pandemia en nuestro país. Se le conoce con el nombre de curva porque la idea es que a medida que pasa el tiempo se evidencia un incremento o una disminución en el número de casos y finalmente se alcanza un pico máximo que luego posteriormente comienza a disminuir. Entonces este pico, es lo que determina el nombre de curva epidémica y es, digamos, importante para la toma de decisiones precisamente por esta evidencia que permite tener el número de casos que están actualmente activos. En Colombia, según los números más recientes, es decir, al 26 de junio, se reportaron 3.843 nuevos casos y 157 fallecimientos, por lo que se aprecia que la curva está aún en crecimiento. Por ejemplo, para el 1 de junio, Itagüí contaba con dos casos y al 25 del mismo mes ya superaba los 100 casos. En China, país donde se documentó el primer caso de coronavirus de forma oficial el 31 de diciembre, el punto máximo de contagio se alcanzó a los 44 días, mientras que en Italia pasaron 29 días entre el primer caso y el pico. Cuando se alcanza el punto máximo de la curva, lo que sucede realmente es que comienza a disminuir el número de casos, pero disminución no es igual a un nivel cero de casos. Como se ha reportado últimamente, el coronavirus llegó para quedarse y lo que indica realmente la curva es que el número de casos con relación al tiempo comienza a disminuir, pero los casos continúan, no desaparecen completamente. En entrevista con medios nacionales, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que tras las decisiones que ha tomado el gobierno nacional con respecto al aislamiento preventivo en las diferentes ciudades y municipios del país, el pico de la pandemia se daría en el mes de agosto. El primero fue que los gobiernos comenzaron a tomar decisiones con respecto a aislamiento preventivo, por ejemplo, o a tomar estrategias como el trabajo desde casa. Por este aislamiento preventivo que se hizo en este momento fue que comenzó a disminuir ese número de casos. En Colombia sucedió lo contrario. En Colombia, luego de que se reportó el primer caso, fue que se empezaron a tomar las medidas de aislamiento preventivo, de trabajar desde casa y este aislamiento no permitió que hubiera un incremento intempestivo, ¿cierto?, del número de casos como sucedió en Europa, sino que ese aislamiento lo que ocasionó fue que los casos aumentaran progresivamente, gradualmente y de forma muy lenta. Luego, ¿qué pasó? Que más o menos hace unas dos o tres semanas que se comenzó a volver a la normalidad, entre comillas. La gente comenzó a salir de sus casas, comenzó a volver a la normalidad, como ya mencionábamos, y esto hizo que los casos se incrementaran, ¿cierto? Entonces pasamos de un periodo de aislamiento preventivo al que se acogió, pues, un número significativo de personas y luego cuando se volvió a esta normalidad, pues que comenzaron a aumentar los casos, ¿cierto? Entonces ahí vemos por qué después de tanto tiempo de haber empezado la pandemia, pues que comenzamos a ver este incremento. Al ver cómo los casos por COVID aumentan diariamente en nuestro municipio y en nuestro país, casos que seguirán en aumento las próximas semanas, una de las principales dudas que tienen los ciudadanos es cómo se realiza la prueba. Para detectarla o para hacer un diagnóstico fidedigno del coronavirus existe una única prueba, que es la que conocemos como PCR o reacción en cadena de la polimerasa con transcripción reversa. Pues es algo que suena realmente muy complejo, pero básicamente lo que se da es que se toman unas moléculas que hacen parte del genoma del virus, que son moléculas de RNA o de ARN, se hace un proceso de transcripción reversa, es decir, que esta molécula se vuelve ADN y este ADN sufre dentro de la prueba un proceso que se conoce como amplificación. Y luego de que se hace esta amplificación de unos genes específicos del virus, es que podemos detectar si la persona está infectada o no está infectada. Como les mencioné inicialmente, es la única prueba que hay para diagnóstico. Actualmente hay diferentes protocolos, pero el que está más ampliamente implementado en todo el mundo es el protocolo de Berlín. En este momento Colombia también se encuentra desarrollando un protocolo, que es el protocolo Colombia, que actualmente está siendo desarrollado por la Universidad de Antioquia. La COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada y se recuperan sin necesidad de hospitalización. Dentro de los síntomas más discientes, bueno, y que de hecho es un poco confuso porque digamos no son específicos del COVID-19, sino que pueden darse en otro tipo de enfermedades, se encuentran el dolor de garganta y la fiebre alta. Al momento de tener este tipo de síntomas lo mejor es acudir a las autoridades en este momento, están encargadas de esto, hacer las respectivas llamadas para que se pueda hacer un seguimiento que comienza pues con la visita para la realización de la toma de muestra con la posterior realización de la prueba. Con estos dos síntomas es muy importante pues tener mucho cuidado, sobre todo pues porque son los que están asociados a la respuesta que genera el virus, entonces es bastante importante tenerlos en cuenta. Ya si comienza a grabarse la situación van a aparecer otros como dolor de cabeza, dificultad para respirar, que están digamos conduciendo o son discientes de que el virus está generando una respuesta más exacerbada y están digamos afectando más órganos. El lavado correcto de manos, el uso adecuado de tapabocas y el distanciamiento social siguen siendo las armas más efectivas para evitar el contagio y la propagación de este virus. La única forma de evitar ser contagiado es acatar el aislamiento preventivo. Aquí hay que tener en cuenta que una de las características más importantes del virus que le confiere digamos un grado de letalidad muy alto es su capacidad alta de propagación y la propagación se da de persona a persona, es decir que un contacto estrecho independientemente de que sea entre familiares o entre amigos es un factor de riesgo muy alto para contraer el virus. Entonces mantener las distancias establecidas entre dos personas, no estar en espacios en los que haya muchas personas, es digamos el factor fundamental para que se pueda evitar la propagación. En estos momentos no existe una vacuna para prevenir la enfermedad, por ende la mejor manera de prevenirla es evitar la exposición a este virus. Si bien el gobierno debe brindar medidas que eviten la propagación de este virus, la responsabilidad recae en cada uno de nosotros. Siguiendo las medidas de bioseguridad y de llegar a sospechar de tener el virus, aislarse lo antes posible y comunicarse a las líneas dispuestas para recibir atención médica necesaria.